Encontró amigos con el mismo gusto que ella, que les gusta y les llama mucho la atención las mismas cosas que ella y pues eso a mí me llena, porque si ella está feliz y yo también... Pues bueno, oiga nomás, tranquilízate madre. ¿Vas despertando o qué? No, pues sí. No, 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 no. Bueno, sí. Prácticamente sí. Hace rato sí. Ey, ok, sebanita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a este, su canal, Lucito Delgado. Au. El videito de hoy se va a tratar de algo bien chido, bien chévere y bien bacano, porque vamos a llevar a acompañar a mi esposa, mujer, marida. Ah, vamos a ir a un casi de cortometraje de terror. Bueno, no es tanto así como para televisión, sino más que nada es para una tienda de ropa que se llama Midnight Vero Madame, que está en Garibaldi y hay una acá en Vista Hermosa que está cerca de la clínica 25. Y pues ellos quieren hacer un cortometraje con sus personajes de terror porque ellos tienen diferentes personajes que son como para fiestas infantiles, entregas de regalo, cosas así por el estilo. Pero, eso sí, me pidieron llevar ropa que se pueda... Les hacía falta una bruja. ¿Eh? Les hacía falta una bruja. Ja, ja. Y dijeron, pues Lucito, tiene la mejor, así que háblenme a su esposa. Ja, ja, ja. No, más que nada, ellos necesitan personas para esos cortometrajes y me pidieron que llevara ropa que se pudiera manchar y que se pudiera romper. Ay, qué chido, suena muy buena, este, esa proposición. Pero, pues bueno, mi gente, este, andamos un poco malitos. Ahí si nos ven un poco tosiendo, si nos ven un poquito ahí, este, ajogados o asfixiados, así como que nos falta el aire. Me falta el aire. ¿Y el corazón? Y el corazón. Es normal, ¿verdad? Que nos falte el aire, pues somos gorditos, pero ahorita más porque tenemos congestión natal, un poco de garganta cerrada, un poquito de tos. Pero, pues bueno, eso no es impedimento para trabajar, para andar activos y para llevarles a ustedes hasta su casa. Oye, a mí me debe la garganta y se supone que en el cortometraje tienes que gritar. ¿Cómo vas a gritar? Fíjate que estoy nerviosa porque jamás he hecho esto. ¡Ay, mis matas! Yo soy muy fanática de las películas de terror, soy muy fanática de todo desde el cine y todo eso de los paranormales y jamás he hecho esto. Pues bueno, oiga nomás, tranquilízate, madre. Oiga nomás. Te les dije que estábamos enfermos. Agarra vuelo, no, no te digo, pero es que también anda yendo a mi mami. No, pero ¿sabes por qué pasa esto? He estado leyendo las noticias que es por la mala contaminación del aire. Así es, lamentablemente entrando enero entramos con una contaminación excesiva en toda nuestra atmósfera aquí en Monterrey. Y pues bueno, esto es a raíz de tanta carne asada, a raíz de tanto fumanchú, a raíz de tanta carne asada, de tanto automóvil. Pues hay mucha contaminación, todos somos partícipes de contaminar nuestro ambiente. Y pues bueno, esto es lo que pasa. Aparte de que pues anda por ahí un virus, un virus que anda atacándonos a todos y pues es lo que nos está dañando aparte de la contaminación. Y pues bueno mi gente, el videito del día de hoy va a estar bien sabroso, bien chido. Y ahorita nos vamos a bañar, nos vamos a arreglar, nos vamos a cambiar. Vamos, pero buena manada. Bueno, yo voy a ser el primero porque yo tengo que hacer una vuelta ahorita. Tengo que ir a llevar unos tamalitos a una persona muy importante, muy pequeñita. Y ahorita van a saber ustedes de quiénes es. Y pues bueno, pero primero hay que cambiarnos, hay que bañarnos y ahorita regresamos. Cambiación en 3, 2, 1. ¡Oh! Mi raza, pues prácticamente ya llegamos mi raza. Ya estamos aquí, ya vamos a entregar los tamalitos que trajimos, miren. Ahí está la olla, vamos a entregarlos y ya llegamos a su destino. Uy, ya menos bacanos. Ya llegamos a su destino donde los tenemos que entregar. Mira nomás, municipio por favor, que mugre. Nada, no sé creer. La vendíme a mi compadre, el chaparrito. ¿De quién serán estos pansecitos? ¿De quién serán? Pues claro, es de mi compadre, el gran Jan, que ya está aquí por salir porque le vamos a entregar los tamalitos. Nos pidió un ciento de tamalitos, nomás para ensiarle ahí con la banda, nomás para comer ahí, estar picoteándole. Y pues vinimos hasta acá, hasta su cantón, a traérselos. Y pues bueno, ya de rato que nos diga él qué rollo, qué le parecieron, si le gustaron, a su familia, si no le gustaron. Hasta ahorita, les he llevado a mis amigos los de la invasión y les ha gustado. A Oscar, a Ángel, a mi compadre Toti, que chef. Eh, el Yogi, Don Toño, que por cierto, para que vayan a ver el video de mi compadre Yogi, anduvimos ahí con, haciendo una discadita y ahí andaba Don Toño y dice, hombre tan, pero que si bien especiales esos tamalitos. Bueno, pues muchas gracias Don Toño, especialidad de mi mamá y esperemos que le guste también a mi compadre el gran Jan. Pero por bueno, mi raza, vamos a seguir esperando y ahorita, regresemos. Sobriz. Y pues también no puede faltar una rica salsita, cortesía de la carne fina de San Juan. Nada, no te creas. Compadre. Qué rollo. Ay, Dios. Con ustedes, el gran Jan. Qué rollo, padre. Eh, me agarran acá. Pues donde andaba. Sí, güey. Es que ahora le vamos a hacer una cenita a la jefa, güey. Y haz de cuenta que puedo, a mi compadre Luisito le pedí unos tamales, porque ya me los habían recomendado los gordos, que estaban bien mamalones y todo. Y le dije, ¿sabes qué, gordos? Quieren unos tamales para el fin de semana. Pues ya me dijo que sí, aquí están, ya están ahí adentro los tamales, nos va a faltar la salsiqui. Ya nos pasamos a meterlos, compadre. Eh, la neta. ¿A qué hora llegaste ayer? Dilele a la banda que te desdelaces. Ayer me, eh, hasta las dos, no, tres de la mañana por ahí. Dos, tres de la mañana, ya con nuestros compadre de la. Trabunder y mi compadre Tosservuan, güey. Tosservuan. ¿Nadien grabó eso, a qué no? No, yo lo iba a grabar, pero se me olvidó la mera hora. Ya sabes que, pues ahí andábamos cotorreando a la chida y pues se me olvidó, pero pues bueno. Lo bueno es que ya andamos aquí activados. Eh. Ya nos vamos. Estás aquí en el realito, compadre. El más conocido como el de toda la banda que aquí vivo. El realito, mira. Sí, sabe, toda la banda como que yo lo levanto donde quiera, güey. Donde quiera andamos, chaparra. A mí tampoco me da miedo. ¿No? A mí tampoco me da miedo, yo le digo a la banda, ahí está. Y yo le digo, ay, no, no diga su dirección, que porque acá y acá. Han venido gente, güey, de otros, que vienen aquí a Monterrey y luego llegan al realito. Pero me dicen, no, yo soy de allá de, ¿cómo se llama allá? De Chihuahua y la verga. De Chihuahua y de otros lados. Y yo, a la verga, hasta acá va. Sí. Pero muchas gracias a toda la bandita, eh. Me agarran en fachas porque me voy a estar unos tamalitos, la neta. Ay. Bien mamalones. ¿Vas despertando o qué? ¿Eh? ¿Vas despertando? No, pues sí. Prácticamente sí. Hace rato, sí. No, 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 bueno, sí. Me levanté como a la una y media, dos, güey. Pero como dije, no, ya Luis va a venir con los tamalitos, dije, no, me voy a alivianar. Y esto me va a venta una botana. Un chaquetón y aliviano. Así es, compadre. Saludos a toda la bandita. Y pues bueno. De Luisito, eh. Ahí estamos al pendiente. Mi raza, pues vamos a darle, vámonos al cantón porque ya nos está esperando allá nuestra mujer. Porque ya sabe, vamos a llevarla. Vamos a llevarla. Tiene un, va a salir en un comercial para una tienda de ropa gótica. Y pues a ella le gusta todo ese rollo. Y va a hacer colaboración ahí con dos, tres personajes como Freddy Krueger. Y así va, que se visten de Freddy Krueger y todo. Y le vas a grabar eso también, ¿no? Y lo vamos a grabar el día de hoy. Ella va a grabar para su canal y yo también para mi canal. Esto, ahí tienes el pendiente, pónganse el pendiente porque se ve chido eso que dices tú, güey. Va a estar bueno, va a estar bueno. Yo, tu video, gordo, la vez pasada te lo dije como a los Pantera también, la marraniza y todo. Voy a ver ese, güey, a ver cómo salió. Así es. Y pues bueno, mi gente, la gordita ya es oficial, mi chocorro. Saludos a mi amiga. Ya estamos, loco. Ya está, pa. Muchas gracias por traérmelos. Sobres. Hasta acá, güey, desde allá, ¿desde dónde vienes? Me viene chumar, desde la alianza. Desde la alianza, güey, hasta acá. Pero muchas gracias, gordito, eh. Ya está, compadre. Ahí nos vemos. Sobres, sobres, espero que les guste. Ahí nos vemos. Gracias, igual, pa. Sobres. Y pues bueno, mi rosa, vámonos a darle porque todavía nos falta, pues, otra hora de camino. De regreso hay que darle porque si no se nos hace muy tarde. ¡Au! ¡Buey! Regresamos y ya andamos cambiaditos. Cambiados, teñados, arreglados, de todo. Y anda bien chumera. ¿A poco no se ve bien hermosa? Es que ahora no cortaron el agua. Está muy jeren, eh. Bien hermosa este bichito. Sí, ya vamos a prepararnos porque ya vamos a comenzar. De hecho, aquí traigo ya las cosas. Ya traemos la ropa que nos vamos a poner. A ver, amor. Los mamalones. Y traemos ahí un cambiencillo por otro tenis porque pues no pienso mancharlo, de verdad. Obviamente, esto nada más es para... ¡Ay, espérenme! Déjenme enseñar su testo en el ramico y ya en realidad. Así que es. Pues como vamos de temática de terror. Todo es de terror. Sí. Todo es de terror. Ahora sí que vamos y acompáñenme a esto que vamos a realizar el día de hoy porque pues estamos de nervio. La verdad yo nunca había dicho nada de esto. ¿Cómo qué opinas tú al respecto? Yo también me siento nervioso por ti porque sé que... Que te va a gustar. Estás muy emocionada. Sé que es algo que te gusta hacer. Sé que es algo que te gusta ver. Todo ese tipo de cosas de terror y todo ese rollo. Y pues bueno, ya estamos listos mi gente. Como pudieron ver, ya nos fuimos a inventar un rol hasta el realito con mi compa, el gran Jan. Y pues bueno, vámonos en camino mi gente. Hacia... ¿Cómo se llama? Ah, ya vamos en camino hacia Vero, Madame, que viene siendo la tienda Midnight. Y vamos a ver que nos preparan en el camino. Y pues bueno, vámonos mi gente. Y que viva la comida. Mi raza, pues que creen, que ya nos vinimos para acá para la grabación con mi esposa. Allá está bien emocionada, bien contenta porque encontró amigos con el mismo gusto que ella. Y pues bueno, qué divertido, qué chido, que se está divirtiendo, que está conviviendo con personas a las que les gusta y les llama mucho la atención las mismas cosas que ella. Y pues, eso a mí me llena. Porque si ella está feliz y yo también... Me sacó de onda, pero... Son muy buenos actores, la neta estos chavos se la están rifando. Pensé que iba a ser una noche más tranquila, pero... Pues bueno, creo que hasta en una escena me van a incluir. Y pues bueno, para que la vean. Ahí en el canal de mi esposa, de Luis Lagordita Díaz Oficial. Síguenos. Sí, regresamos mi gente. Ya llegamos a casita después de una enfriadita, porque como quiera ya aquí el clima en Monterrey ahorita está así fresquezón. Se pronostican para la semana que viene temperaturas bajo cero, pero por lo pronto pues andamos grabando, andamos activados. Como ya les dijimos, vamos a andar este día, este año con todo. Y pues bueno, mi amor, ¿qué estás haciendo? Están limpiando mis mamalones porque ya se van a la cajita a dormir. Y eso es muy bien. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Bien padre, bien divertido. La verdad, créanme, sinceramente yo nunca había hecho un comercial ni algo parecido, ni decir, ni una línea. Y pues la verdad, 100% recomendable. Yo era clienta de esa tienda. Bueno, lo sigo siendo, porque a veces voy y compro camisas o cosas de roca. Pero nunca me imaginé que grababan comerciales o videos para promocionar sus productos. Y la verdad, me gustó que nos contemplaran y te contemplaron a ti también. La neta que sí, mi gente. Ahí soy el cochiloco con el guasón traficando acá. La neta que sí. Ahí estábamos detrás de cámara. Mi embreti, balda con el guasón. Andábamos ahí detrás de cámara junto con mi esposa ayudándole a grabar un poco. Ahí se la vamos a dejar. Y pues bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Ocupamos una persona más que de relleno aquí. Y creo que, pues bueno, pues. Malote acá. Pues no pasa nada. Y me dicen, se trata de esto y esto y esto. Bueno. Y pues ahí me dieron mis... ¡Eh, tranquila! ¿Estás peleando? Y pues ahí me dieron mis cinco segundotes de fama. ¡Qué mamá! Ella también tuvo una participación. Yo fui la mala y a ti te mataron. A mí me... No, no les digas. A mí me mataron, pero ella la hizo de mala. Yo la hice de mala. Ahí les lo voy a dejar. Vayan corriendo a mi canal. Se pasó de lanza mi esposa con su actuación. La neta que... Uf. Como Gretzel de... Malcom el de en medio, ¿verdad? Creo que el starter fue más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ya. No, como Drake. Oye, tranquilo, viejo. Mi gente, pues la verdad que estuvo bien chido. Nos la pasamos muy bien. Y nos divertimos mucho. Vayan a ver este videíto completo. Allí al canal de mi esposa. La gordita Díaz Oficial. Así es. Ahí van a poder ver el video de cómo se grabó ese comercial. Cómo fue parte ella del comercial. Y cómo nos invitaron también a su servilleta a formar parte. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado. ¿Qué recomiendas de la tienda? De Midnight, pero nada. Tenían bastantes cosas bien chidas. No entré completamente a ver. Pero lo que alcancé a ver están bien padres. Creo que tienen un mundo de Chucky. Sí. Así como te encanta a ti. ¿Qué me des uno? Sí, la verdad que está bien chido ahí. Súper recomendada la tienda. Y si necesitan contratar algún personaje así de terror. O una despedida soltera. Imagínate una despedida soltera con la mamá de tijera y que te va. ¿Ah, sí? Cualquier cosita que ocupen ahí en... No, ¿sabes qué quiero yo? Una entrega de regalos, pero con... Con este... Con Freddy Krueger. Está bien chido. Ah, sí. Con el Guasón. ¿Quién andaba? ¿Andaba Freddy Krueger? Estaba Freddy Krueger. Estaba Letterface, el de la masacre de Texas. Estaba Jason. Estaba el Guasón. Batman. Michael Mayer. Michael Mayer. Sí, estaban todos. La neta es... Me dejó un heranito para que haga Chucky. Anduvo... Hasta andaba el Justin. El que trabajaba con el Babyface. Pero bueno, mi gente. Así despedimos este videíto. Espero que les haya gustado. Mi amor. Gracias por ser parte de los fans de terror como yo, la verdad. Yo sé que a ti no te gustan las películas de terror. Yo sé que no compartes ese gusto conmigo. Pero me gustó mucho que me acompañaras. Porque yo soy una loca. Y a mí me gustó... A mí me gustó mucho verte feliz. Verte que estabas disfrutando de lo que hacías. Como estaba bien emocionada que hasta se me olvidaban las cosas. Sí, estaba grabando y no estaba grabando de la misma manera. Se sentía como que nerviosa. Porque es algo que le gustaba. Pero pues entienden mi gente. Vayan, apóyenla. Este, denle mucho amor ahí a sus videítos. Reproduzcanos todos. Apóyenos. Échenos la mano. Ya voy para los tres casi. Dios quiere si todos me ayudan y se ponen a ver mis videos. Sí, échenos la mano mi gente. Reproduzcan todos los videos de mi esposa. Apóyenos para que ella también ya pueda andar activada ya más con más videítos. Y pues bueno. Muchas gracias. Y esperamos próximas colaboraciones. Así es. Muchas gracias. Primeramente Dios, más colaboraciones. Si ustedes quieren que salgamos en un video con ustedes o que hagamos algo, mándenos mensajito. Ahí andamos disponibles. Si quieren entrar. O si nos quieren para un comercial como ahora. Si tienen trabajo y quieren que les demos publicidad o algo o recomendemos algo, mándenos mensaje. Estamos activados. Queremos trabajar. Y pues bueno. Aquí ya estamos a la orden mi gente. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Denle like a la campanita. Y comentenos ahí qué tal. Qué les pareció el videíto. Y pues bueno. Muchas gracias. Ya se la saben. A ver el bien sin mirar a quién. Y mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!